Mi nombre es Lina. Gracias, por favor. Porque era plan canguro unos meses más para poder terminar de desarrollarme. Pero no podía ser el calor de una incubadora y ya, sino también tenía que ser el calor de un humano. Entonces mi mamá todo el día tenerme acá se cansaba mucho. Entonces mi papá también tenía que tenerme acá durante horas y horas y horas. Entonces me criaron así como cuchito, puñito. Yo empecé a estudiar música en Bellas Artes. Cuando era chiquita empecé con música de color, deditos al teclado, programas que tenía Bellas Artes en su momento. Y empecé como a desarrollar ese amor por la música y a escuchar muchas músicas del mundo. Y resulta que mi hermano estaba obsesionado con la música de Medio Oriente y todo así. Yo crecí en una casa donde yo soy la única mujer, la única mujer. Los puros hombres y mi mamá. Entonces era como, vamos a hacer algo listo, vamos a jugar Nintendo, vamos a jugar Street Fighter, vamos a jugar contra. Y toda esa musiquita a mí me gustaba, la música de los videojuegos y yo era ya. Entonces empecé a mirar como lo que era el cosplay. Cuando aquí en Medellín, pues en realidad los que hacían los eventos de cosplay no eran muchos. Si quieres hacer tu propio cosplay, sería cosmaker. Como que tú haces el cosplay y lo organizas de principio a fin. Hay cosplayer, que es la persona en marciales. Mi poder como artista es poder acoger, digamos, como a tantas personas que les gusta el arte, la cultura, de otros lugares y que de pronto quieren buscar un lugar, una persona con quien hablar, alguien con quien compartir, algo que escuchar, algo que leer, porque produzco poesía, produzco música, pinto, hago un montón de cosas y los que me conocen saben que soy muy polipatética. Y es por eso, porque mi superpoder es acoger, amar y poder, digamos, que también consolidar cosas. ¡Gracias!